Ya estamos aquí ubicados sobre acceso sur entre Rodríguez Peña y Sarmiento. En este lugar chocaron en cadena tres vehículos, ustedes lo van a observar, las personas están bien, está trabajando justamente tránsito del departamento de Goyecruz. ¿Qué nos dicen en el lugar? Que el vehículo del medio, que ustedes luego van a ver, venía el chofer, digo, el conductor de ese auto, iba alcoholizado, ¿sí? Y vamos a preguntar, breve, te hago una consulta muy breve para Canal 7, ¿qué fue lo que ocurrió que nos podés contar? Nos colisionó el gol desde atrás, nada más. Veníamos, nos vamos a trabajar hacia Luján y sentimos la colisión de la puerta de atrás, nada más. ¿Iba alcoholizado? ¿La persona de auto rojo? Sí, creo que sí. Creo que le ha dado 90, creo que 0,90, así que... Bueno, ya por lo menos ya está todo solucionado, así que... ¿El vehículo de atrás, el tercero, chocó también con ustedes o solamente dos vehículos? No, dos vehículos. El otro, el tercero, no sé, creo que el padre, el muchacho. ¿Están todos bien? Estamos todos bien, por lo menos. Gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, la palabra entonces de una persona que fue embestida en su parte de atrás, ¿sí? Hablaba el conductor del primer vehículo, ¿sí? Entonces, dos autos son los involucrados en este accidente. Acabamos de llegar al lugar, estamos sobre acceso sur, mano hacia el sur. Esto es entre el puente de Rodríguez Peña y de Sarmiento. Trabaja entonces personal de tránsito de Bode Cruz. Lo que se le pide a todas las personas y a todos los conductores es que bajen la velocidad. Ustedes observen cómo se les pide esto. Lo mostramos porque cada vez que hay un choque, las personas siguen pasando a la misma velocidad. Mirá, observá, Tano. Y esta es una salida donde muchos vehículos salen de Rodríguez Peña, por ejemplo, y se conectan con el acceso, mano al sur. Entonces, hay que tener cuidado, hay que tener precaución para evitar futuros accidentes. Entonces, en este lugar, donde las personas están bien, pero el conductor del vehículo rojo, me lo confirman aquí, personal de tránsito, iba alcoholizado, 0,90, entonces, gramos de alcohol en sangre.